Epidemiólogos advierten sobre un aumento de hasta casi un 70% en los casos de COVID-19 y un nuevo colapso en los centros hospitalarios durante el mes de enero. Esto sería consecuencia de las fiestas navideñas y la libre circulación. Los contagios de COVID-19 andan como Pedro por su casa por todo el país, tras la libre circulación de las personas y las fiestas de la temporada que traerán graves consecuencias para los hondureños. Ya que en enero los casos se podrían incrementar hasta en un 70% y el colapso de los hospitales es inminente. La recomendación que yo les doy, sálvese quien pueda y empiece a trabajar a mantener todas las recomendaciones posibles. ¿Qué podemos esperar para el mes de enero? Muchos pacientes, muchos muertos. ¿Podría volver a colapsar el sistema de salud pese a los triajes? Posiblemente que sí. Y hoy que necesitamos los hospitales públicos que se compraron, no están todavía preparados. Solo uno de ellos, una desgracia a lo que le ha pasado a nuestro país. ¿En cuánto se podrían multiplicar los casos, doctor? Dos o tres veces más. Los centros de estabilización permanecen abarrotados. Más de 200 hondureños son atendidos a diario en el triaje del CCI, incrementando en un 44% la positividad en pruebas rápidas y un 85% en PCR. Y lo más alarmante es que el próximo mes estas cifras pueden triplicarse ante el descontrol de la población. Y en las últimas semanas hemos llegado a ver hasta 250 personas en un solo día. Y de esto, pues, esto es lo que nos aumenta la positividad y el miedo, pues, porque la gente ya está presentando síntomas. Recuerden que entre 24 y 31 solo es una semana. Entonces, estamos esperando que para el 15 de enero, realmente, si la gente no toma conciencia y utiliza la bioseguridad que debe, pues, vamos a tener otro tope en los casos de COVID-19. Y lo preocupante es que los hospitales ya se están llenando. Los triajes los tenemos llenos. Autoridades de salud confirmaron que los casos del nuevo coronavirus van en aumento rápidamente y que la sala de cuidados intensivos en algunos hospitales está en un 80% de su capacidad, poniendo en riesgo la vida de cientos de hondureños ante una segunda ola de contagios. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV.